Hoy, el equipo de Entre Líneas nos hemos desplazado hasta el sur de Madrid para conocer un deporte un poco desconocido para muchos, la equitación. ¿Habrá desigualdad como en otros deportes? Desde la declaración de Brighton sobre mujer y deporte en 1994, las mujeres han ido ganando más y más terreno, pero la discriminación y desigualdad están presentes en muchas parcelas, como los entrenadores, directivos, árbitros o en los puestos de toma de decisiones. ¿Pero pasa esto en el mundo del caballo? Preguntamos a Amazonas sobre ello. Y pensamos que no hay nadie mejor para que nos cuente esto que la creadora del portal web My Horseback View, Silvia Arias González. A ver, como tal en el mundo de la política no hay desigualdad. Al final es un deporte en el que hombres y mujeres con mujeres en las convenciones. Es verdad que luego en alta competencia se refugía más hombres que mujeres. Es el deporte de base y no hay niñas y es más. Yo creo que hay más mujeres que hombres practicando el deporte. ¿Pero ha sido siempre así? Preguntamos a Mónica Vega Monumel, técnico deportivo en Ipica. Cuando yo era más pequeña había un poquito más de desigualdad de género, pero ahora ya no. Ahora es un mundo en el que predomina la mujer. También es cierto que hoy en día, a nivel de España hablo, si tú te vas al campeonato de España vas a ver más gente del género masculino que del femenino. Aunque la equitación es la excepción, por primera vez en los últimos años, el ranking de los 100 deportistas mejor pagados de la revista Forbes no recogía a ninguna mujer. El año anterior la excepción fue la tenista Serena Williams, que ocupó el puesto número 51. Según un estudio del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, el 80% de las niñas y adolescentes no realizan la actividad física mínima recomendada por la OMS. Para esto, para cambiar la injusta historia del deporte femenino, hay que empezar por las niñas de hoy.